El hijo de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, libró la cárcel después de estar acusado de tráfico de indocumentados, así que el cantante habla al respecto y dijo que el juez tomó su decisión gracias a que vio a su familia unida, pues el juez le dijo, mira gran parte de la decisión que estoy tomando ahorita es por esas personas que están atrás de ti, tu familia, porque yo sé que ellos te van a ayudar a ser una buena persona. Pero también reveló que su hijo tiene una terrible enfermedad, pues padece de un problema neurológico. Pepe Aguilar dijo, mi hijo tiene una bipolaridad que no sabíamos que tenía y que le provocaba cambios de humor, habría que ponernos en sus zapatos para ver qué tanto le afectan a él esos cambios, no tiene una situación de paranoia o esquizofrenia, ni alucinaciones, pero es un problema que hay que tratar y en la cárcel eso no se trata. Tiene una bipolaridad que no sabíamos que tenía, donde lo hace tener cambios de mood, pero entiendo también que como el 70 y tantos por ciento de la población tiene ese tipo de cosas y no comete ningún tipo de crímenes ni nada, habrá que caminar en sus zapatos, habría que caminar en sus zapatos para ver qué tanto a él sí le afectan esos cambios de mood. ¿Crees que su enfermedad haya influido para que el hijo de Pepe Aguilar cometiera el delito? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!